Y el senador por la región de Los Lagos, Iván Moreira, de la Unión Demócrata Independiente, UDI, se obtendrá en votación para elegir al nuevo fiscal nacional. El parlamentario afirmó que su abstención es una muestra de consecuencia y un gesto de transparencia frente a los cuestionamientos generados en el país. He sido el único que ha dicho la verdad, reconociendo los errores cometidos en campañas políticas. Con este mismo espíritu de querer actuar con transparencia en el ejercicio de mi cargo de senador y con la intención de rectificar mis errores, considero necesario abstenerme en la votación del nombramiento del nuevo fiscal. Me voy a abstener en esta elección. Porque es importante dejar plenamente claro que no existe la posibilidad jurídica de inhabilitarse cuando se trata del ejercicio de funciones exclusivas del Senado. Yo he dado la cara, he sido consecuente, he hablado con la verdad y este es un gesto de transparencia en abstenerme en la votación del fiscal nacional. Creo que es por convicción y consecuente lo más adecuado que yo puedo hacer frente a estos cuestionamientos que se han generado en el país.